¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Asustado. Eso, ánimo, pero con toda. Vamos a contar, muachos. No, espérame. Ánimo, ánimo, que ya mentalmente estás decidido. Bueno, esta vaina es segura, conste. Sí, sí. Ahí está grabado. Eso, y que seas el primero es bueno. Listo, contemos desde 3, 2, 1, Fonji, ¡vamos! ¡Eso! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Abre los brazos! ¡Buena! ¡Bien! ¡Mira para acá! ¡Eso! ¡Buena! ¡Muy bien! ¡Eso era! ¡Buena! 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 ¡Buena!